Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno, a ver voy a comentaros, sé que en el último capítulo dejé que iba a picar titanio y así fue, he estado picando titanio como un retrasado, literalmente pero hostia, hay que picar demasiado y tal, vale, entonces he descubierto que para ir al último jefe lo que necesito son partes del portal rojas, que de esas sí que tengo entonces, voy a tirar la chetada máxima, voy a intentar entrar al boss y voy a enfrentarme a él esto es una auténtica locura, puesto que voy con un arco atrasado, digamos y cosas así, no llevo el equipo tocho, no voy OP ni nada por el estilo pero el portal rojo estaba antes por aquí, vale, aquí está está relativamente camuflado que sea lo que Dios quiera gente fin del mundo bueno, si el juego así lo quiere, este será el fin del mundo yo Vale, bueno al menos he comprobado que Michetá va a intentar romper todos los cristalitos desde allí no es válida Le llora supo que es cuando eres vulnerable What? ¿No se ha quedado un poquito como atascado? Es mi sensación, ahora que van a caer nuevos cristales y cosas así o Hmmmm Me ha costado tarjetear el último cristal Aunque no lo creáis A ver, si le consigo quitar casi lo mismo de antes El combate es relativamente fácil Esto es también lo que le engancé Fueron muchos críticos seguidos Que de eso también me pispé Y fue como, hostia Pero que le he quitado media vida a base de críticos De todas formas, a este bicho lo van a tener que pulir bastante Está siendo muy fácil O sea, tengamos en cuenta que yo encima he venido sin equipo ¿Vale? Por lo cual me debería de costar un poquito más Pero bueno Se me acaba de bukear el arco Vale, entonces Yo ya le he matado Y se me caen las cosas por ahí Muy bien, maravilloso Vale Me ha dado recetas Velocidad de Fluffy Y rayo 4 La puerta Vamos hacia un nuevo sitio Que se llama la puerta Eso es un poco sospechoso Siendo honestos Que gilipollas soy, joder Olvidad eso, eh Es decir Este nuevo sitio se llama la puerta Y es totalmente rojo Pero no Supongo que esto estará ahora mismo Deshabilitado en el juego Y por eso Está así Básicamente No se puede picar No se puede hacer nada Así que Voy a probar una cosa Voy a volver a enfrentarme al boss Porque he visto que es fácil Vale, he visto que es bastante fácil Quiero decir Y tira cosas relativamente interesantes Así que veamos Veamos que ocurre Si lo vuelvo a matar Lo que va a ocurrir Ya lo sé, ¿no? Me va a dropear cosas Y todos contentos Pero También quiero ver Si tira otras recetas De armas nuevas Por lo que esta vez Voy a intentar matarlo En un sitio un poco Y mirad Lo esquivo como si nada Vale Tengo que reordenarme Me he acostumbrado Que solo tener La furia en el 3 La tenía en el 4 Y He failado un poco Me ha quitado 78 Con un remolino En serio Me esperaba algo más OP Vale Se ha quedado ahí Bueno, a ver si ya con este Con esta racha lo mato Que no Se me va a quedar A dos golpes El cabrón Ya verás No, está como Se buggea de vez en cuando Por debajo de la plataforma Pero vamos El jefe es un poco Un chiste, ¿no? Solo hay que romper Los cristalitos Y poco más Vale, a ver Mis cositas Quiero Quiero mi drop Antes cayó por aquí Ahora, ahora Ahora sí Me da titanio Me da titanio Sí, señor Historia de titanio Vale, da titanio Pues ha quedado Un truño de titanio Las cosas como son Pero al menos Da titanio O sea, es decir Tenemos cinco Por cada seis veces Que matemos al jefe Tenemos una barrita De titanio Sí, señor A ver, esto tiene Tiene lo suyo ¿Vale? El bicho realmente No cuesta una mierda O sea, no cuesta Literalmente Entonces Al no costar Tienen sus ventajas Y eso A lo mejor habría que explotarlo De camino al Endgame Que realmente Esto es el endgame Pero yo supongo Que realmente Va a haber muchas Más cosas A mí me vale La posibilidad Incluso de Pasar a otros mundos Algo del palo Bueno, aquí hemos hecho 44 mundos Pues que metan una expansión Y metan Otros 44 No me extrañaría nada Viendo realmente Cómo está el juego Estructurado El problema es que Claro, esa expansión Requiere tiempo Y sobre todo Trabajo creativo Amigos Que el trabajo creativo En los juegos Es muy jodido ¿Vale? Entonces eso Habrá que ir viendo De todas formas Yo no creo Que deje de jugar Entre comillas Nunca esto Está muy bien Como para dejarlo Así que seguiré subiendo Vídeos sobre esto Solo que ya no serán Del rollo aventura A lo mejor hago streams Hago de consejos Me construyo mi casa Sobre todo Me construyo mi casa Porque eso No lo he hecho todavía Y creo que soy Un poco triste ¿No? Sin hacérmela Pero bueno Entre comillas Ya podemos decir Que hemos acabado Aquí el juego La historia principal Poder ir avanzando Descubrir mundos Y tal Entonces Tal y como digo A partir de ahora Los vídeos que subiré Van a ser totalmente Random No van a ser capítulos No van a tener relación Seguramente el uno Con el otro Y sobre todo Sean consejos Ayuda Guías Cosas raras Que llegue a descubrir Incluso Zonas de farmeo De X-Item Y todo ese tipo De cosas Pero bueno Yo espero que vayan A ayudar a la gente La verdad Entonces a ver Eso ya Ya se verá Pero bueno También descubriré El resto de mundos Ahora ya Una vez Que me he acabado El juego Digamos Y a ver Sigo pensando Vale Por si me queda Algo más que hacer Aparte de craftear objetos Ahora ya solo me queda Craftear objetos Probar magias Y todo ese tipo De cosas Las magias Parece que no Pero están ahí Y son importantes Aunque vayas Con un arquero Con lo que vayas Las magias Son importantes Solo que Me ha dado a mi De vida Por así decir El hecho de tener La magia de furia Con el arquero Ha sido una auténtica Maravilla En todo el trayecto Entonces Eso Hay que compensarlo Y bueno Subiendo el El altar Vamos a desbloquear Nuevas magias Así que eso También hay que aprovecharlo Y también Me tendré que craftear Un nuevo equipo Joder Si es que tengo Tantas cosas que hacer La verdad Es una tontería Pero hay muchas Hay literalmente Un huevazo De cosas que hacer El juego Entre comillas Es como que no se acaba Porque Si no estás Haciéndote una casa Estás Desbloqueando algo Estás picando algo Estás terminando De equiparte Estás subiendo Otro personaje Estás ayudando A alguien La cosa es Que hay mucho Que hacer Y a la vez poco Eso también lo digo Engaña mucho Porque una vez Que tenga la casa Y tenga los mundos Desbloqueados Me diré ¿Qué hago? Farmear Y farmear Y farmear Y seguir farmeando Como un loco Pues no llega a molar La verdad No llega a ser muy agradable Pero bueno Es lo que hay Hasta que vayan Actualizando el juego Y que me caigo Bueno si me hubiera caído Veo que no pasa nada Ahí había titanio Para salvarme Ya que es de noche Es de noche No estoy yo ahora para picar Sin duda Vale a ver Aquí no me ven No me han perseguido Hasta aquí Maravilloso Vamos a seguir picando Vale parece haber quedado Con un buen trozo La verdad es que Yo no sé por qué estoy grabando esto En el fondo ya está todo hecho Pero bueno No sé Quizá un poquito de rellenos No por si se me ocurre Algo más que contaros En el fondo Así que a ver Seguramente lo que me haga Ahora después de De conseguir el suficiente titanio Lo primero va a ser el arco Y con el arco cheto Poder farmear Poder derrotar al jefe Varias veces Conseguir todas sus recetas Y todo ese tipo de cosas Que también quedan Parece que no Pero Te pones aquí Y dices A ver He desbloqueado muchas cosas Con titanio Anda mira La calavera no me pide titanio Interesante Lo que todavía no he encontrado Es toda esta mierda De no sé qué De Fluffy Luego no la encuentro Aquí Al menos no con ese nombre Pero bueno A lo mejor es algo Que tienen que implementar Todavía No lo sé Todo tan misterioso Al final Cuatro cositas que hay Y la cantidad de misterio Que hay alrededor La virgen Esto es puro Es mineral puro Si es ópalo Cósmico O bruto Vale, vale Hay que ver Me quita más este enemigo Que el boss El boss está ahí De puta decoración Se han quedado atascadines Vale, pues a ver La verdad Tampoco voy a entretenerlos Mucho más Voy a terminar de picar este Y voy a ir a base A base es ir a casa Básicamente Para dejar lo que vendría Siendo mi Mi aventura Como tal Para pasar a A bueno A recrearme un poco Por estos mundillos El titanio está en todas partes Bueno Pues lo he dicho Lo voy a dejar aquí Después de este Ahora sí Que me entretengo Me lío Me lío yo solo Esto no lo voy a coger Ni de coña ¿Verdad? Pero bueno Pues sí Mira Así seguro que lo cojo Una buena manera De que no Que me pasa nada Vale Volvemos a casa Y vamos a craftear Todo lo que tenga De titanio Ahora mismo Por culo cartel Hombre Siempre tengo titanio guardado Pero me da a mí Que no me va a dar Para demasiado Tampoco Para tres Que bueno No está mal A ver Son tres Dentro de lo que cabe Tampoco está mal Lo bueno es que creo que con estas tres Ya me da para hacerme el arco Sí Bueno espera Que para hacerme el arco Necesito Polvo de no sé qué Polvo de opa lo cósmico ¿Puedo hacerlo? No Me van a hacer mejorar El altar Primero Que cerdos Claro Necesitaría diamante de ángel En bruto Del cual ¿Dónde demonios se encuentra? Aquí Vale Pues a ver Voy a ver cuánto llevo de vídeo Nada Por lo que llevo de vídeo Voy a ir a aplicar los siete Rápidamente Bueno Rápidamente Yo he dado por hecho Que se encuentran rápido Fuck A ver Ya tengo dos Tener dos Ya es un avance Vale Aquí tengo muchos Vale Ya pensaba que me iba a suicidar Una vez más Por la tontería de dar saltitos Como siempre Vale Solo necesito siete Voy a llevar un par más De recuerdo Bien Volvemos a casa Nos hacemos al altar Por seguridad Y bueno Ya en otros vídeos Lo que veréis Seré yo Tocheto Yo con una mega casa Y cosas por el estilo Así que no os asustéis Cuando lo veáis Así que a ver Vamos a ver Si llegamos rápido Además estoy tan Pero que tan vago Que por no sacar madera Vale Creo que con once tengo Creo Ah no Son catorce Ah no son catorce Holy shit Mira todo esto De estos no puedo perder Las semillitas No me tendría que ir a otro mundo Y sacar semillas Que bueno Tampoco es malo Pero No es plan Por eso me da cuenta No plantéis muchas cosas juntas Porque si no No crecen No sé tampoco Si necesitan algo más Pero bueno Mejoramos el altar Nuestro tendríamos El altar Nivel épico Digamos Un poquito cabrones Es lo que piden Para hacer esto también Vale Veamos las magias Que hay Antes de De cerrar Curación Bomba Bomba sagrada Dos Ataco planetario Ataco planetario Dos Vale Bueno A ver Tampoco son la hostia Las cosas como son Pero bueno Ahora también podemos Hacer varitas guays Que no está nada mal Espacio eterno Titan inmortal Cosechador Cosechador de desdichas Hay mucha mierda Que hacer ahora Si queremos Así que bueno Nada gente Pues con esto concluye Mi Mi gran aventura Por Portal Knights Y nos veremos Y nos veremos En videos Random Así que venga Adiós Tampoco son la